Avíselo a la ministra Vallejo que tenemos alerta de fake news. Lo que está haciendo este diputado de la república es impresentable. Mire lo que dice. ¿Sabía usted que de aprobarse la nueva constitución moriría la ley Papitos Corazón? Sería declarada inconstitucional. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué dice el epígrafe B del artículo 28 en la página 28 de Seguridad Social? Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas. Y tendrán el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. En simples chilenos básicamente se está protegiendo tus lucas para que los políticos no le peguen el manotazo a la caja ni ocupen tus fondos para cualquier otra cosa que no sea para tus pensiones. Es proteger tus lucas. No tiene nada que ver que cuando un papá no cumpla con la obligación de pagarle la pensión a sus hijos se tome plata de estos fondos para cumplir con esa obligación. En el fondo le estás pasando plata de un particular a otro particular a tu heredero en el fondo. No tiene nada que ver con lo que está planteando el diputado. Derechamente es una mentira. Ya Juanma, pero ¿por qué un diputado se va a exponer a decir tamaña mentira si va a quedar expuesta en redes sociales? Simplemente por desesperación. Quédate atento que te voy a mostrar la verdadera razón por qué esta constitución no le acomoda a Vlado Mirosevic. Artículo 56, inciso 4. Este es el terror de Vlado Mirosevic. Y algunos más. Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectiva tendrán derecho a participar en la atribución de escaño en dicha Cámara. Es decir, si se aprueba esta constitución, desaparece el Partido Liberal y el escaño que ocupa Vlado Mirosevic se queda sin pega. De hecho, ya en mayo de este año estaban desesperados. Debate en la Comisión Experta Centroizquierda pone en alerta a la moneda por el umbral del 5%. ¿Por qué? Aquí te hemos hecho los porcentajes. Según números actuales, nueve fuerzas políticas no estarían representadas así hoy en el Congreso. Entre ellas, adivine cuál está. El Partido Liberal, 1,17% el partido de Vlado Mirosevic. Esta es la verdadera razón por la cual el diputado Mirosevic se arriesga a inventar una fake news que me imagino que la ministra Vallejo, preocupada de la verdad, va a fiscalizar y va a sancionar. Recuerden, estamos democratizando la democracia. Gracias por la confianza.